Música Madre mía, la que se viene con estas tareas Me ha tocado la tarea más difícil de todo Adomi Sinceramente Música Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Adomi Candaran Cali Ali Aló Aló Muchas gracias, muchas gracias Yo hoy os traigo un vídeo poco Poco editado porque traemos la actualización Del día de hoy que consiste en las tareas Por fin, esa actualización que tanto esperábamos Y dice así, nuevas tareas diarias Obten mascotas y artículos exclusivos Por completar tareas difíciles Juega para desbloquear diferentes tareas Esto es importante, si no visteis el vídeo de ayer De Adomi en el que básicamente Mostraron cosas que se podían conseguir Aparte de vehículos y cosas increíbles Estoy en un servidor público de rank No, no estoy en tu server Eterno, voy a llorar, vale, rápido Vi intentando meterme Y mientras me carga Os comento rápidamente Que ayer los de Adomi subieron El típico vídeo De la actualización Donde enseñen todo lo que van a poner Y básicamente Nos dan como una caja súper especial Cuando hacemos tareas muy difíciles En esas tareas Se encuentra también Pues hacerte una mascota neón No sé Conseguir un huevo legendario O hacer algún tipo de tradeo No sé Hay tareas muy difíciles Y en esas tareas Es en las que te dan la caja Y en esa caja Hay unos artículos RGB con Que pueden ser Creo que vimos un ovni Vimos un coche ¿Qué más vimos? Con unas hoedas gigantes Cosas súper chulas Vimos un montón de vehículos Y aparte Vimos dos mascotas Que eran la iguana Y el calamar Que son mascotas exclusivas Que solamente se pueden conseguir De esta forma Y está bastante interesante En el día de hoy Vale, aparte de ver la actualización Me gustaría saber también Si es posible Que estas cosas que conseguimos Se pudiesen tradear Supongo que la iguana Y el calamar sí Pero lo que quiero saber Es si la caja La propia caja que conseguimos Sí La propia caja que conseguimos Es tradeable Eso me interesaría saberlo Y sobre todo Esto lo tenemos ahora mismo Aquí a la izquierda Te has teleportado justo Cuando salí de mi casa La importancia que tiene es ¿Esto luego va a estar? Espérate ¿Pero no hay tareas ahora mismo? ¿Hasta dentro de un día? A mí me sale que no hay tareas Te voy a preguntar ¿Pero cómo me haces esto? No sé La primera tarea sale mañana A las 5 también ¿Pero what? Bueno, pues mira Ya que no podemos hacer nada En la actualización Porque han decidido Sacar la actualización Prácticamente sin contenido Yo me he quedado loca Tienen que aparecer por aquí Las nuevas mascotas Camión monstruo Se llama Vale, esta es Bueno, es el camaleón Vale, que es lindísimo Todo hay que decirlo Es maravilloso Y luego aquí el calamar El cual quiero conseguir Por encima de todo Literalmente O sea, lo necesito Y básicamente Os comento rápidamente Aunque ahora veremos El vídeo de la actualización Ya que como ya digo No se puede hacer ninguna tarea Yo es que estoy flipando Yo creo que Eso es un bug Ok, pues os pongo El vídeo Básicamente es este de aquí Lo vais a ver Con un poquito de zoom Pero básicamente Como podéis ver Nos van a comentar La actualización del día de hoy En esta actualización Tenemos las tareas Que como podéis ver Hay algunas que dan 50 dineros 100 dineros Esta da 50 ¿Vale? Supone que haces la tarea Y no tienes tareas Hasta el día siguiente Coches, vehículos increíbles La caja que os estaba comentando Que se puede conseguir Con las tareas legendarias Ahí está La tarea era hacer Una mascota neón Te dan la caja Y en la caja aparece Pues por ejemplo Los cascos estos RGB El ovni El camaleón El calamar O sea, literalmente Cosas muy guays ¿Vale? O sea, yo estoy emocionada Pero claro Ahora mismo estoy triste Porque yo pensaba Que esta actualización La íbamos a tener hoy Y la tenemos Pero vale Como veis Pone dar O recibir Un ultrarero En un tradeo Abrir Tres huevos Y dan 150 Esas Ojo Estas son básicamente Las cositas Que vamos a poder conseguir A partir de ahora Pero Cada 24 horas Cada 24 horas Supongo que tendremos tareas Y con esas tareas Que yo intuyo Que por lo que he estado Viendo en los ejemplos Nos darán dos o tres Y luego una muy tocha Pero por lo que parece Son tareas Que tú haces La primera que te dan Y luego te dan otra Pero así hasta un numerito Hasta darte la caja Eso es lo que yo he entendido De Rank ¿Tú qué crees? Yo entiendo Que la de hacer un neón Te da la caja Claro lo pone en el vídeo De Rank Muchas gracias por la aportación Que no aporta nada Pero creo que siempre habrá Todos los días Se te va a rellenar Haz una neón No sé muy bien No sé muy bien cómo va a ir Sinceramente Pero por lo que yo tengo entendido Van a haber misiones Mucho más complicadas Que te ofrezcan esta caja ¿Vale? Y otras misiones Porque te den mucho dinero Porque también sean complicadas Pero no lo suficiente Como para darte una caja Con cosas exclusivas La duda que tengo yo Lulitos Esta actualización Las cosas Los objetos que te dan dentro Va a estar por mucho tiempo Va a ser para siempre Lo van a ir cambiando Cada X tiempo Para que realmente Merezca la pena Hacer estas tareas de la caja Porque al final Consigas cosas Que no tiene nadie O que en un futuro Pueda no tener nadie ¿Tú qué crees? ¿Que van a ser cosas Que van a estar un tiempo? ¿Que van a estar siempre? Como las recompensas diarias Las cuales no han cambiado En mucho tiempo ¿Tú qué crees? Cuéntame Yo creo Que lo que va a pasar Es que Nos van a ir cambiando La caja No el tipo de misiones Pero sí El tipo de caja Esa es la idea Que tenía yo Sinceramente Yo pensaba exactamente lo mismo Porque es un poco raro Que hayan metido una caja Que la temática Sea FGB Entonces A lo mejor ponen Caja egipcia Caja de la jungla Caja del espacio Y salen mascotas espaciales El único miedo Que me da de esto Es que luego Le quiten importancia A los huevos Que yo creo Que es algo súper guay Y me da un poquito de cosa Que si ponen cajas Con mascotas Y cosas Dejen de poner huevos O dejen de darle importancia A los huevos De hecho Llevamos con el huevo mítico Mucho tiempo Al final es un huevo Que la gente ya está aburrida de él Y sinceramente Yo creo que necesitaríamos Un cambio de huevos Entonces Curioso Porque salen estas cajas Donde tenemos un calamar Y donde tenemos un camaleón Ya te quedas un poco en shock Que en plan Ya que va a pasar Ahora que vamos a hacer Sabes O sea Está guay Pero La solución que veo yo Pero que al mismo tiempo Es una caca Es que vuelvan a repetir huevos Pero si repiten huevos En plan Si ponen la rotación de huevos Toda la gente que tiene La jirafa Y eso Que son súper valiosos No van a valer nada Porque si vuelve el huevo safari Les va a quitar Todo el valor De esas mascotas Ya Pero al final No sé O es poner nuevos huevos O hacer algo Porque al final El tener siempre el mismo huevo Es aburrido Y al final Obviamente son cosas Que tienen que hacer Claro Esa es otra Entonces tendrán que poner rotación Y aunque pierdan el bar De las mascotas Las mascotas Que nunca van a perder el valor Por ejemplo Son el dragón de las sombras Porque eso nunca se va a poder conseguir Porque no era de huevo Sinceramente estoy súper triste En el día de hoy Porque estaba emocionada Por esta actualización Ya que íbamos a tener Nuevas mascotas Nuevos camaleones Nuevos calamares Nuevas cosas increíbles Que además Ya teníamos ganas de ver Pero no se pueden conseguir Hasta mañana Y a lo mejor mañana Las misiones que nos dan Son misiones de caca Y tampoco se pueden conseguir Entonces Yo sabes que La cuenta atrás era justa Así que yo entiendo Que querían poner la actualización Antes de las 5 Y como lo han puesto Un poquito después de las 5 Ya había empezado No lo sé Es que no lo sé Si habrán dicho algo Pero me parece muy raro Si Porque ya había empezado El tiempo Cuando he entrado Y he entrado justo Cuando lo han puesto Parece que la primera tarea Aún no está disponible Para ninguno de ustedes Estamos trabajando en la solución Gracias por dejarnos saber Pues nada Vamos a hacer un pequeño corte A ver si lo solucionan Y cuando la tengamos solucionada A ver si la podemos hacer Porque es que si no Voy a llorar muy fuertemente Pues bueno Nosotros nos parece Que ya han solucionado Esto después de Medio año esperando Creo que llevamos como Una hora y media esperando Me ha dado tiempo a merendar A lavarme los dientes A estar por ahí paseando Hablando por whatsapp Todas esas cosas Y me han dado esta misión Sé que hay gente Que le han tocado misiones buenas Derran yo tengo una pregunta ¿Tú estás en el server? Estoy entrando Me entra Vale es que Sale como una flechita Y no sé si puedes cambiar la misión Que es que lo probé yo Si Obviamente Porque me ha tocado en Cuba Tres huevos Bueno Por eh Da O recibe una ultra rara Y me dan Vale Vale Entonces la puedo completar Dándote una ultra rara Vale Vale Le doy a la flecha Le doy a la flecha No 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 Complétala De paso que te dan dinero Y yo tengo que incubar Tres huevos Así que ven aquí Si pero Le puedo dar la flecha Mejor me dan la mejor No de rank Pero si la completas Se supone que a lo mejor Te dan otra O directamente ya te sale Para esperarte mañana Yo creo que ya me tengo que esperar Para mañana Venga dale a la flecha A ver que pasa Tú le puedes tener un máximo de tres A ver le he dado Oh es peor Es peor ¿Qué te ha salido? Me han salido Ayuda a otro jugador A decorar su casa Utilizándolo en la mesa De trabajo De construye con Vale Tengo que poner tres muebles Y me dan 80 bucks Vale ¿Y puedes pasarlo otra vez más? No Vale pues yo la paso también Oh Sube Sube Ostras ¿Qué? Ostras Ostras ¿Algo bueno? No Que suba Una mascota neón A luminosa ¿Qué es luminosa? ¿El máximo? El máximo ¿Tienes alguna que esté casi casi? Eh No A ver estoy mirando Tengo perros neones Ostras ¿Qué misiones más difíciles? Brillar Sería brillo solar ¿no? No ¿Luminoso es brillo solar? Lo luminoso es luminoso creo Pues que no lo sé No sé si tengo alguna Buat Esto es muy difícil Las misiones estas son muy complicadas Bueno Les vamos a ir realizando Estos días Pero bueno Ya sabéis un poquito El tipo de misiones Que os pueden salir Ahora pues simplemente Lo que tenéis que hacer Es hacerlas obviamente Y se supone que tú Has hecho tu misión No ¿Cómo lo voy a hacer? Vale pues ven La intentamos hacer A ver si te sale otra Eh Vale Para que la gente sepa Si van saliendo varias misiones Únicamente tienes una Diría yo que tienes varias Vale ven para acá ¿Cuántos muebles tienes que poner? Eh Tres Vale 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 A ver si carga omegas Vale Te pongo la mesa Vale 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 Uno, dos, pongo dos Y tres ¿La tienes? Dejar de editar Y la tengo completada, reclamación ¿Y ahora sale otra? Sí, dentro de 24 horas Vale Y por lo visto creo que puede ser el máximo de tres, ¿no? De acumuladas Creo que puedes tener tres acumuladas Pero solamente puedes hacer una al día, ¿cierto? Sí Y tienes que tener la suerte de que te toque la de la caja Y tenéis un cambio por día, ¿puede ser? Como el cambio que hemos hecho Supongo que hay un cambio por día Pero no estoy seguro de eso que dice De que solo se puede hacer una por día Yo creo que si tienes tres Las puedes hacer las tres al mismo tiempo, ¿eh? Sí, eso sí Pero quiero decir que puedes dejarte varias acumuladas Pero al día solamente te va a salir una Lo que pasa es que si al día siguiente Tienes que echas la del día anterior Se acumula Me explico, ¿no? Pues vamos a dejar la actualización por aquí Madre mía La que se viene con estas tareas Me ha tocado la tarea más difícil de todas dos mis Sinceramente Me voy a morir Que espero que os haya gustado un montón Que me sigáis en mis redes Que vengáis a mi canal de directos Que ahora mismo estaré jugando En breve, de hecho En diez minutitos Al Five Nights at Freddy El Security Breach Ese, no sé cómo se llama Que es de terror Estamos de... Vamos a estar de ranquillo desesperados Y bueno, que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao, chao ¡Adiós! ¡Muah! 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 ¡Suscríbete!